Nos desplazamos a la aldea Los Jutes situada en la carretera que de Tegucigalpa conduce al sur del país donde vecinos exigen a las autoridades correspondientes les aprueben un proyecto de pavimentación en esta calle vehicular en mal estado. Cuando ocurren los accidentes aquí en Germania, esta es la calle de acceso, pero mire, está destruida, destruida de todo. Ahorita estamos aprovechando ya que está usted aquí para, también los tira tan siquiera agua porque es una, usted mira cómo está de polvo. Habitantes aseguran que esta vía de acceso alterno a la capital o salida a la zona sur del país sirve de alivio cuando se presentan accidentes vehiculares en esta conocida carretera de la muerte, perjudicando la salud de la población a causa del polvo. Sí, porque yo, bueno, desde que empecé, de los accidentes que han habido ahorita, yo he estado con un dolor aquí. Yo doy gracias a Dios que mis hijos padecen de eso, pero gracias a Dios he estado hasta polvazón y no me les ha pegado nada. ¿Desde hace cuánto tiempo ustedes tienen este problema? Uy, toda la vida ha sido así. Cansados por décadas de vivir entre el polvo y las piedras, residentes de la aldea Los Jutes solicitan a los encargados de generar proyectos de pavimentación en estas comunidades aledañas a Tegucigalpa. No los tengan en el abandono como si no pagaran impuestos mismos que deben ser invertidos en el mejoramiento de la vida de los hondureños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!